Hola, ¿qué tal? Hola ¿Cómo estás? Dark Lord Andrés Todo bien, ¿y vos, cojonero? Podría estar mejor ¿Eh? No sé, podría estar mejor Pero... ¿Pero? Bueno Hay gente para saludar ¿Y hay que saludarlos? Y si no, queda otra Acá, este... Hay que pagar la luz Perdón, me tente Bueno Acá estamos en Radio Parca Podría estar mejor Pero bueno, esto es lo que hay Vamos a traer unas velas acá para iluminar un poquito más ¿A qué hora termina el programa? No sé, parece eterno No termina más Este es peor que la tapina de ropa Bueno Dale salud ahí Vamos a salvar un poco de gente Yaciel Dice Ya arranca así Traga leche ¿Conocés a Dr. Tangalanga? Uf, qué creativo salió Sí Y conocerlo conozco Pero no es persona, ¿no? No, además murió hace rato Qué suerte tuvo Mat... El problema de Carlos Velarito Matías Cremonese Dice Van a... Mandar un saludo a mi novio Ornela Torturro Y hacele una rima Rima no La verdad Aparte con Tortulo ¿Qué podés rimar? Torturro Ah, Torturro Ya tenés que dejar ese curro De San Dender Rimando Los saludos Sí, es un curro Ya voy a dejar ese curro ¿Es el cumpleaños? ¿De quién? Ahí lo veo Hacelo vos, Andrés Por favor, van a Mandarme un saludo de cumpleaños Mi nombre es Ricardo Es la Ricardo Ya está Con eso alcanza ¿Qué horas son? 10 y 24 Falta ¿Sabés lo que me haría sentir bien? Uh-huh Eso que te puse ahí Pásame la sangre, Andrés Esto creo que me va Me va a levantar un poco Acaban de mandar 50 membresías Pancho Si con esto no levanto No levanto más No te puede levantar Ni a la mañana No vas a ponerlo ahí O tiralo Sal Ute Ahora me siento un poco mejor ¿Qué tal mejor? ¿Qué tal mejor? Agh Gracias por ver el video.